Aunque tuviera el municipio el dinero legalmente no te lo podemos dar, estamos obligados a desahogar el juicio. Y con ese contrato de ahumada en el que Sermiño le vendió, pero todo, consigan copia del contrato por acceso a la información pública. Digo, si el periodismo en Guanajuato quiere agarrar otro nivel, hagan labor periodística y de investigación. Ahí están los documentos, revisen el contrato, pero ese contrato está en los archivos de la presidencia. Eso se los digo porque yo de ahí lo obtuve, yo ahí lo leí, se le pasó copia al oficial y formal al municipio, porque el municipio era parte del tema. O sea, en la entrega y recepción de su administración lo entregó. Yo recibí ese contrato, yo lo leí, ahí está en los archivos. Y en ese contrato constata en qué condiciones y cómo le vendió Sermiño a ahumada. Y como abogado yo lo leí. Y dije, bueno, ¿qué reclama este hombre si le vendió todo, hasta la risa, a ahumada? En todo caso que presente la demanda ahumada, pues a él le asistiría el derecho. Y esa fue la esencia de la estrategia de defensa de nosotros. ¿Y expropiarlo ahora no le va a costarle al pueblo 500 millones? Pues yo no sé cuánto le vaya a costar y si la estrategia sea expropiarlo o no expropiarlo. Pero creo que sí hay que ser muy puntuales y ustedes, ustedes, tienen la facultad, porque la ley se los da, de pedir copia de ese contrato que está en la presidencia y pueden ver que hablo con la verdad. Y también pueden ver todo el expediente en la defensa, sobre todo en las partes ya cerradas, la primera instancia, que fue la única en que nosotros iniciamos, pero que no llegamos a la parte conclusiva, procesal de ese expediente, de ese caso. Y también ustedes pueden pedir...